Y es para mí, pues nada, un placer estar aquí, vengo a Santander siempre que puedo y en cuanto no me he contado la posibilidad de poder charlar un rato acerca de estas posiciones, pues me ofrecía encantado. Yo más que hablar exactamente sobre la psicopatologización de la infancia y la adolescencia, que también lo vamos a hacer, me voy a centrar en el ejemplo paradigmático, que desde luego es el más importante de todos, del TDAH, del trastorno de déficit de atención, por déficit de atención con hiperactividad. Y voy a proponerles unas ideas así brevemente, unas cosas así que he escrito muy sencillas, porque entiendo que lo verdaderamente interesante de este acto tendrá lugar al final, cuando luego charlemos entre todos y discutamos a ver las ideas que he puesto aquí que os han parecido. Entonces voy a proponer unas ideas a vuestra consideración. Y voy a hablar acerca de cómo se puede llegar a construir socialmente una enfermedad, particularmente una enfermedad mental, a partir de unos materiales que de suyo, ¿verdad?, no son propiamente médicos, y que sin embargo cuál es el proceso por el cual se reformatean o se transustancializan, o como se dijera, ¿verdad?, para convertirse en materiales médicos. Esto puede parecer chocante, así contado, la construcción de una enfermedad. Puede parecer chocante porque se asume que la medicina forma parte de las ciencias naturales y que los fenómenos naturales no se construyen socialmente. La fuerza de la gravedad no se construye socialmente, o la artritis reumatoide no se construye socialmente. Sin embargo, la ciencia no deja ser una institución social sujeta a errores y con zonas, bueno, limítrofes particularmente, bueno, resbaladizas o tortuosas. Eso sí, la ciencia tiene la enorme ventaja de que tiene grandes sistemas de autocorrección, tiene grandes mecanismos o criterios de autocorrección para detectar errores, justamente, y poder corregir los errores que ahí puedan estar teniendo lugar. Y en ese sentido yo no vengo aquí, en absoluto, a representar una posición anticientifista o irracionalista, o una posición reaccionaria, ¿verdad?, a estos aspectos que como frecuencia leemos, ¿verdad?, de descalificación de la ciencia. Vamos, yo soy un científico ortodoxo, de mi formación, mi trabajo en la universidad, academia, ortodoxia, disciplina y rigor. Vamos, en este sentido, yo soy dentro de la propia ciencia a la que voy a criticar y no me sitúo para nada fuera de ella. Entiendo que la entidad clínica del TDAH, del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es un ejemplo perfecto de un error que está cometiendo buena parte de la comunidad médica actual, fruto de la confluencia de factores muy diversos, de factores que van desde grandes tendencias macrosociales, que luego un poquitín las especificaremos, desde grandes tendencias macrosociales a pequeños intereses personales y concretos, ¿verdad?, de personas concretas, que van desde intereses económicos, sin duda alguna, no se entendería nada de lo que está ocurriendo sin hablar de intereses económicos, hasta el espíritu de los tiempos, hasta el espíritu del capitalismo, como generador, ¿verdad?, de una determinada concepción del ser humano. La invención del TDAH como enfermedad no se realiza desde la nada, yo no estoy aquí proponiendo que el TDAH sea mentira y sea un invento que se lo han sacado de la manga unos señores para ganar dinero, en absoluto, la ciencia no puede crear todavía cosas de la nada, sino que parte de fenómenos que siendo reales, y que ahora comentaré, siendo reales, son distorsionados, tergiversados, son malentendidos, en ocasiones de formas muy groseras, en ocasiones de formas mucho más, mucho más sibilinas, mucho más insidiosas, hasta dar lugar, hasta moldear con estos fenómenos, ¿verdad?, una forma que no le corresponde a su realidad, a su realidad material. Así que vamos a empezar a estudiar estos fenómenos de partida, la causa material del TDAH, la materialidad del TDAH. Es indiscutible y nadie puede, yo entiendo que no se puede cuestionar, que existe una cantidad muy importante de niños que presentan graves problemas en su comportamiento, y que estos problemas suelen tener que ver con inquietud, con falta de mantenimiento de la atención, con hiperactividad motora, con incapacidad para seguir, a lo mejor, una clase, una clase normal en la escuela, o con incapacidad para centrarse en una tarea, incluso en tareas muy sencillas, ¿verdad?, incapacidad para centrarse en una tarea. En psicología solemos distinguir entre trastornos egosintónicos, si le gustan al yo, o sea, si el yo no sufre en ello, pues un delirio narcisista, por ejemplo, yo soy la persona, el rey del mundo, y soy la persona más guapa del mundo, lo que sea, y trastornos egodistónicos, si causan sufrimiento al yo, pues la depresión, la ansiedad, ¿verdad?, la mayor parte de los trastornos en psicología son egodistónicos. La diferencia no es tanto que el trastorno cause sufrimiento o no a la persona, porque el trastorno siempre causa sufrimiento, sino si el sufrimiento se lo causa a la persona o a su entorno. Esta es la cuestión. En los trastornos egosintónicos, el que sufre es el entorno, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo son los padres, los padres y los profesores, el niño no sufre, ¿verdad?, al menos directamente, me refiero, vamos de partida, mientras que en los trastornos egodistónicos, el que sufre es el propio sujeto, es la propia persona, el propio niño en este caso, si fuera el caso. Se trata de problemas reales. Los problemas de comportamiento de los niños son problemas indiscutiblemente reales que se distribuyen según una curva normal perfecta a lo largo de un continuo de normalidad. Es decir, hay muy poquitos niños, muy pocos, que no causen nunca ningún problema de nada, que sean absolutamente fáciles de llevar o fáciles de trabajar en el aula o en la familia, muy poquitos, muy poquitos, perfectos, perfectos, o sea, que no causen problemas, me refiero. Luego, unos poquitos más causan pequeños problemas, unos poquitos más, pero no más un poco mayores. Una gran cantidad de niños, la mayoría que está en el centro, pues causan los problemas normales de todos los niños, más o menos que todos hemos estado más o menos ahí. Y luego, a medida que ya volvemos a salir fuera de la curva normal, pues cada vez menos cantidad de niños van causando problemas cada vez más grandes. Y efectivamente, en el extremo de la curva normal, sin que en ningún momento haya habido una ruptura epidemiológica en esa continuidad de la curva normal, en el extremo, pues igual que había muy poquitos niños que nunca causaban ningún problema, pues también hay muy pocos niños, que sean muy pocos, no quiere decir que no sean cientos de miles, pero estadísticamente, porcentualmente hablando, son muy pocos que efectivamente pueden causar muchísimos problemas. Problemas gravísimos, problemas que hacen que los padres y los profesores se encuentren completamente desbordados y verdaderamente no sepan qué hacer con ese caso. TDAH se construye a partir de estos fenómenos indiscutibles en donde un grupo de niños no atienden, se mueven muchísimo, no siguen las instrucciones de clase, impiden que el profesor pueda dar clase con normalidad al resto de los alumnos, etc. Vamos a ver qué moldea o cómo se moldea esta realidad, digamos, material que os he contado. Y yo he destacado aquí cuatro factores. El primero es el de una sociedad rabiosamente individualista, que infla de forma completamente desmedida la esfera de lo íntimo y lo privado, hasta el punto de considerar que la esencia de las personas es justamente ese ámbito de lo privado, ese ámbito de lo íntimo. Este individualismo entroniza a los sentimientos como el nivel que le es propio a todo, de tal forma que todo se convierte en algo de naturaleza sentimental, todo, no hay nada más individualista que los sentimientos, por supuesto, no hay nada más propio, más privado que los sentimientos, de tal manera que todos los fenómenos de la vida cotidiana, todos, se convierten en fenómenos sentimentales y esto va desde el nacionalismo hasta el cáncer. Hoy en día, en la actualidad, o sea, el nacionalismo, que es un hecho histórico, positivo en el sentido del positivismo, me refiero a administrativo, administrativo, se convierte ahora en un hecho sentimental. No, es que yo me siento chino, es que yo me siento lo que sea. Nos daría muchísimo para hablar el tema del cáncer y de la retórica sentimentaloide, ¿verdad?, que está rodeando el tema del cáncer, pero todo, ¿verdad?, pues el nacionalismo, el cáncer y el animalismo, si se me permite, si no permite, sí, pero que está ahí. Es todo, de nuevo, el reinado del sentimentalismo más, bueno, más capitalismo, creado por el corte inglés, creado por la American Tobacco Company, creado por las grandes empresas corporativas. Aparece en este sentido el sentimiento centrismo, que es una palabra que yo espero que llegue a popularizar, ¿sí?, el sentimiento centrismo y esta explosión de cursilería se acompaña de una apología permanente de la unicidad. Todos somos únicos, todos somos únicos, todos somos especiales, todos somos no sé qué, yo pregunto a mis alumnos el primer día de clase si se creen especiales y el 80% de ellos se creen especiales. Es imposible estadísticamente que yo tenga, que se me hayan reunido 50 alumnos especiales en un aula, eso sería más improbable que que entrara un misil por la ventana, un meteorito por la ventana. Cuando les pregunto además por qué se creen especiales, dicen dos cosas, porque todo el mundo lo es, que es justamente la definición, por tanto, de lo que no es ser especial, ¿no? O sea, somos especiales porque todos somos especiales, claro, yo soy enano porque todos lo somos, o sea, no tiene ningún sentido definir una especialidad justamente si no es excepcional, y el otro argumento que suelen dar es porque no hay nadie como yo, lo cual es tan cierto como irrelevante, o sea, es tan cierto como trivial, como va, no hay nadie como este dedo. O sea, yo os aseguro que en el mundo entero no hay un dedo como este dedo, fijo, ¿eh? Este dedo es especial, no, esto es una mierda de dedo, esto es un dedo, y este dedo no va a ningún lado. El segundo factor que va a moldear, que va a ir interviniendo sobre estos problemas infantiles, es la psicopatologización del malestar. Esto sí sería ya un poco el título de la charla, la psicopatologización de la vida cotidiana. El caso es que el individualismo al que me acabo de referir, el positivismo científico y ciertos descréditos de sistemas valorativos clásicos por religiosos o no religiosos, pero bueno, más tradicionales, potencian a la medicina como un nuevo marco de referencia para tratar los problemas de la vida. Se da un hecho muy interesante y es que cuando por primera vez las personas buscan ayuda profesional para los trastornos psíquicos, que es a finales del siglo XIX, el fenómeno psíquico imperante en ese momento en la Europa, en la Viena, en Praga, ¿verdad?, en San Petersburgo del momento, es la histeria que imita trastornos médicos, cuya naturaleza, ¿verdad?, es un trastorno de conversión, un trastorno somatoforme, que imita trastornos médicos y efectivamente cuando esas personas buscan ayuda profesional van al médico, van al médico porque se desmayan, porque tienen parálisis, porque tienen mareos, porque nos pasan muchas cosas que imitan, ¿verdad?, los trastornos médicos. En la sociedad actual la enfermedad es el modelo bajo el que se entiende cualquier desorden social del individuo. Los médicos hablan sobre educación, sobre sexualidad o sobre estilos de vida, olvidando que estas cuestiones son cuestiones en donde aunque efectivamente la fisiología pueda tener algo que ver, pues en la sexualidad sin duda la fisiología tiene que ver, ¿verdad?, pero desde luego no es el ámbito que le es más propio y aspectos morales, culturales o sociales son más relevantes, ¿verdad?, un estudio moral, social o cultural es más relevante, si hablamos de sexualidad o de educación o de valores de vida o de destinos de vida, que un estudio fisiológico propiamente, ¿no? El caso es que estos temas son temas que deberían pertenecer a la ciudadanía y no a la élite, ¿no? Y aquí yo me remito pues al protágoras de Platón, al diálogo de Sócrates con Protágoras, Protágoras se presenta como un maestro de la virtud y Sócrates, ¿verdad?, pues le discute la posibilidad de que existan maestros de la virtud. Pueden existir maestros de arquitectura, faltaría más, claro, yo no voy a construir un puente, se caería, pueden existir maestros de cocina, de lo que sea, o de pesca o tal, ¿no? Pero, ¿se puede ser maestro de virtud? La moral, como tal, ¿puede pertenecer a una minoría que la enseñan los demás? O, por el contrario, son temas intrínsecamente populares, ¿no? ¿Se puede ser especialista en aspectos morales? Pues bien, esta medicación de la vida viene de la mano de una dictadura del bienestar y de la felicidad y una patologización de cualquier malestar, ignorando que la tristeza y el sufrimiento son componentes no ya que permitan una vida sana, sino componentes necesarios en una vida sana. O sea, la visión de felicidad que se nos vende desde los medios de comunicación como un estado de euforia permanente, ¿verdad?, de cada 20 segundos suenan risas de fondo en las comedias de la televisión y demás, pues es obviamente una visión, de nuevo, patrocinada, pues, por el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque la tristeza, el sufrimiento, el dolor, son elementos saludables de una vida saludable. Se acaban de morir mis padres si yo tengo un problema laboral importante, si tengo una crisis familiar, de motivo que sea, lo sano es estar mal, lo sano es estar abatido, es estar hundido, ¿verdad?, lo enfermo, ¿verdad?, sería no hacer. Sin embargo, a partir de la aparición del Prozac en los años 70, la industria farmacéutica se presenta sin rubor ya como vendedora de felicidad. Sin rubor. Yo no sé si habéis tenido, a lo mejor aquí alguno de vosotros, la experiencia de ojear las revistas de psiquiatría, las revistas profesionales de psiquiatría, que se distribuyen, bueno, académicas y universitarias entre los psiquiatras, y ver cómo los psicofármacos se anuncian, pero se anuncian con anuncios que no desmerecerían de un anuncio de detergente, o de un anuncio de coches, o de un anuncio de cualquier otro producto, ¿no? Pues para que su paciente se encuentre mejor, pero bueno, letras grandes, de colores, un sol de fondo, o sea, toda, digamos, la parafernalia publicitaria propia, pues eso, de anunciar detergente o de anunciar un refresco. Llegan los DSM, que son los manuales psiquiátricos oficiales, diagnostican, estatística, el manual, que recogen, ¿verdad?, todos los trastornos mentales, e intenta ser un poquitín la Biblia o el bademécun exhaustivo de todos los trastornos mentales que pueden sufrir las personas. El primer DSM, pues tenía 30 trastornos mentales, el último tiene 300. A la luz del primer DSM habría en Estados Unidos, pues a lo mejor, 5 millones de enfermos mentales, a la luz del último DSM hay en Estados Unidos, 200 millones de enfermos mentales. Como dato, que a mí me parece, vamos, aterrador solo de contarlo, en el DSM-III, para diagnosticar un episodio depresivo mayor tras la muerte de un cónyuge, hacía falta estar un año, que hubiera pasado el plazo de un año, ¿verdad?, temporal, abatido por la muerte del cónyuge. Si al cabo de un año tú seguías sin poder continuar con tu vida, o sea, sin haber podido volver a la normalidad y sin poder retomar tu vida y tu abatimiento seguía siendo tan fuerte que no podías, ¿verdad?, pues afrontar la vida cotidiana, entonces sí, estaría diagnosticado un episodio depresivo. En el DSM-IV, el año de plazo que habría que esperar para medicarte, para darte antidepresivos, bajó de un año, el plazo bajó de un año a dos meses. Bastaba con que hubieran pasado dos meses desde la muerte de tu cónyuge, para que si seguías abatido y no podías manejarte la vida cotidiana, pues te fueran antidepresivos, que tampoco es que fueran a cambiar mucho la cosa. Y en el DSM-V, que apareció hace, no sé, tres años a lo mejor, una cosa así, el plazo es de dos semanas. Es de dos semanas, es completamente inaudito, ¿no? O sea, es que lo enfermo sería no estar abatido al cabo de dos semanas, tras la muerte de tu cónyuge, eso es lo que sería sospechoso, ¿verdad?, de que algo te pasa, ¿no?, y no lo contrario. Os recomiendo un libro precioso de Lane Lane, escrito Lane, Christopher Lane, que se llama La timidez, se llama así para venderlo, porque en verdad no trata de nada de eso. Y es una descripción de cómo la timidez se convirtió en una enfermedad mental. De las reuniones de las juntas de psiquiatras, de catedráticos, de las farmacéuticas, claro. Pues cuando determinadas farmacéuticas tenían una molécula, la sertralina, que ya había sido desautorizada como antidepresivo, y la querían aplicar algún trastorno. Es que tengo una molécula, por favor, invéntame una enfermedad a la que le pueda tratar con esta molécula. El tercer elemento de estos que moldean, recordáis que estábamos hablando de los problemas de conducta de los niños, es el barullo educativo. Las instancias que clásicamente remaban en la misma dirección, la familia, la escuela, los medios de comunicación, los mercados o la publicidad, comienzan ahora a enfrentarse sin vergüenza delante de los niños, y a responder a diferentes valores e intereses. Claro, Coca-Cola responde a un interés, y Facebook responde a un interés, y Twitter a otro, y la familia tiene otros intereses, y la escuela tiene otros intereses. Por lo que el mundo no se le presenta al niño de forma unívoca, sin que cupiera siquiera la posibilidad de no adaptarse, ya que, bueno, tengo 50 años, en mi infancia, las instancias educativas eran razonablemente coincidentes, ¿verdad? Había poca, chirriaban poca, había poca falta de sintonía entre ellas, ¿no? Pero ahora, por el contrario, al niño se le presenta al mundo como una realidad fragmentada, en donde la única certeza sigue siendo el yo. La única certeza sigue siendo los sentimientos y el like. El like de me gusta, ¿verdad? Me gusta, es el elemento que lo mide todo. En lo único, en lo que todas las instancias se ponen de acuerdo, padres, escuelas, mercados, todos, ¿verdad? Es en evitar, como sea, cualquier sufrimiento al niño. La sociedad, los padres y los profesores, no deben preparar gradualmente a los niños para afrontar las dificultades de la vida adulta, sino que deben, ante todo, impedir que afronten la vida. Y protegen a los jóvenes del mundo real, el mayor tiempo que se pueda, pues en una burbuja que está hecha de escuelas divertidas, de faltas de normas que regulen la conducta, de alabanzas a granel, alabanzas a granel dispensadas de forma completamente independiente de los logros del niño, es completamente, no tiene nada que ver, alabanzas a granel, eres especial, eres único, eres el mejor, etc. Y concesión de caprichos en aras de la felicidad, porque lo importante es ser feliz. Se entiende que el sistema educativo ideal sería aquel en el que ingresar un niño con tres años saliera de la fábrica de chorizos, ¿verdad? Saliera del sistema educativo 20 años después, pues yo qué sé, convertido en ingeniero de miras, sin haber dejado de reírse en 20 años. Si pudiéramos conseguir que se riera desde el primer momento hasta el último, parecería que eso habría sido un buen sistema educativo. Y se presenta la cultura y el conocimiento como algo divertido, como si la cultura y el conocimiento no tuvieran cosas más importantes que ser que divertidas. O sea, se juzga a Shakespeare con las mismas categorías con las que se juzga a Pablo Motus. Sí, obviamente algo está chirriando. Y el último, el cuarto y último de los moldeadores de lo que está ocurriendo con los niños con problemas serían las nuevas fuentes de ocio. Y el caso es que el primer mundo ha ido evolucionando en las últimas décadas hacia una sociedad que permanentemente está bombardeando con fuentes de distracción a los ciudadanos, a la gente de la cara, a todos nosotros. Las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, las nuevas formas de ocio, los estilos de las relaciones sociales, se caracterizan por tener ritmos frenéticos, cambiantes cada pocos segundos, y se exhorta permanentemente a la gente a que salte de una actividad de gratificación inmediata a otra actividad de gratificación inmediata. Y a continuación, otra actividad de gratificación inmediata. Twitter, es un tópico decirlo ya, ¿verdad? Tiene 140 caracteres, como máximo, como máximo en sus mensajes, y todos entramos en YouTube y si el vídeo mide más de un minuto, nos da un poco de pereza ponernos a ver un vídeo que pueda durar más de un minuto. La pregunta es si es el niño o si es la sociedad la que sufre el TDAH. O sea, ¿quiénes ha tenido un trastorno de atención? ¿Quiénes ha tenido un trastorno de hiperactividad? ¿María o Pedro, que están aquí y que tienen 8 años? ¿O la sociedad en su conjunto? A los niños, lo tengo ya aquí anotado, que yo esto lo he empezado a ver hace poco y me llama mucho la atención, en los restaurantes o en los coches se les ofrecen pantallas para que no pasen ni un solo segundo sin estar aburridos. Entonces a veces se ve en los restaurantes que está una familia comiendo y está el niño con la pantallina, con la tablet, ¿verdad? O lo que sea, y está ahí jugando. O en los coches, ¿no? El caso es que no pasen un solo minuto sin estar hiperestimulados. Pues bien, ya voy escapando. En este contexto, es este contexto con niños con problemas y los cuatro actores que he dicho, el individualismo, la psicopatologización de la vida, el follón de la educación, el barullo de la educación y estas fuentes nuevas de ocio, es en este contexto en el que una parte de la comunidad médica afirma que ha descubierto una nueva enfermedad infantil que se denomina Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trataría, según lo cuentan los doctores, algunos, ¿eh? Porque desde luego esto no hay unanimidad en absoluto. Se trataría de un trastorno del neurodesarrollo causante de todos los desórdenes conductuales que hemos comentado que tienen ese pequeño grupito de niños del extremo de la curva normal, que son efectivamente muy revoltosos, muy desatentos, muy hiperactivos. Sería una enfermedad que habría existido desde siempre, así se nos presenta. Ya Mark Twain la tuvo, Leonardo, Leonardo la tuvo porque ya en su biografía se ve que Leonardo fue hiperactivo cuando era niño. Es facilísimo reconstruir a posteriori y llegar a donde quieras llegar, pero solamente la hemos conseguido descubrir ahora. Pero el caso es que no hay ni un solo biomarcador de ese trastorno. No hay ni una sola prueba de que exista nada biológico anormal en esos niños. Se invoca constantemente a un desequilibrio bioquímico, que se repite como un mantra, el sintagma, desequilibrio bioquímico. Pero no se ha encontrado. Bueno, bien, se encontrará. Hemos empezado hace poco, se están haciendo grandes avances. Estamos en el punto cero. Lo mismo que estamos en el punto cero de los desequilibrios bioquímicos de la esquizofrenia, porque la hipótesis dopaminergica está completamente desautorizada, o lo mismo que estamos en el punto cero o menos algo en los desequilibrios bioquímicos de la depresión, porque también la hipótesis dopaminergica hace aguas por todas partes. El caso es que el diagnóstico de TDAH se hace exclusivamente en base a una entrevista con los padres, los profesores, que pueden ser también. Se entrevista, a ver, ¿su hijo qué le pasa? No, pues tiene este problema, no sé qué, no hay quien pueda con él, está todo el día inquieto, no para, no para y no sé qué. Y bueno, pues tras hablar con los padres, dice, pues mire, su hijo tiene TDAH. Ya descubriremos en el futuro las causas biológicas. Por ahora no tenemos ni la menor idea de cuáles pueden ser las causas biológicas, pero como se sobreentiende que cualquier cosa mala que te ocurra en la vida es una enfermedad, los padres quedan encantadísimos ante esa situación. Es muy fácil, es una ceremonia muy fácil, porque los padres van queriendo oír que el niño está enfermo y el médico va queriendo decirles que el niño está enfermo. Con lo cual es muy fácil, no hay ningún problema. Las dos partes, ¿verdad? Las dos partes tienen en la agenda oculta, una agenda oculta semejante y se pueden poner de acuerdo. El TDAH, obviamente, no tienen, el diagnóstico de TDAH no tiene validez conceptual, no tiene validez predictiva, no tiene validez discriminante. Estos son términos un poco técnicos, pero que digo únicamente para impresionaros. Pues bien, no queda más remedio, según este discurso oficial, no queda más remedio que medicar al 10% de los jóvenes occidentales crónica y diariamente con anfetaminas. Anfetaminas que eleven su activación cortical, y por tanto el arón usa el córtico reticular, y por tanto inhiban su conducta motora. Y efectivamente, los padres y los profesores suelen comentar, no siempre, pero en un buen porcentaje de casos, suelen comentar que los niños empiezan a actuar de forma más calmada, o de forma más centrada. Y ese es un argumento al cual la versión oficial del TDAH se agarra, ¿verdad? Para decir, ¿veis cómo es biológico? ¿Veis cómo es biológico? Porque dándole esta molécula, pues el metilfenidato, ¿verdad? La tal anfetamina, pues efectivamente su conducta se cambia. Y es una falacia muy vieja, que se conoce en medicina muy vieja, que tiene ahí su nombre en latín, que se llama falacia exjuvantibus, que significa inferir equivocadamente la causa de un trastorno por sus posibles remedios. Sería como decir que el dolor de cabeza lo causa la falta de ibuprofeno. Como el ibuprofeno me quita el dolor de cabeza, entonces queda demostrado que el dolor de cabeza está provocado, pues porque no tengo suficiente ibuprofeno en el organismo. Habría que distinguir lo que es un tratamiento médico, que o bien va al síntoma, porque obviamente los tratamientos sintomáticos son tan válidos como los causales, o bien va al síntoma, pero que pretende corregir un desequilibrio que ocurre, pues estoy pensando en la insulina para un diabético, para un diabético insulino dependiente, que tenga que pincharse insulina porque el páncreas no produce insulina, y entonces efectivamente hay un desequilibrio, y tiene que tomar insulina para compensar eso, de un tratamiento que sea un dopaje, o sea, que no afecta a ningún problema previo, pero que deja aturdido o toxificado al organismo de tal forma que ya no presente el problema que tenga, que es tomarse un vino antes de quedar con la persona que te gusta. Tú has quedado con una persona que te gusta, estás nervioso, no sé qué, vas a estar tenso, te tomas dos vinos o dos cañas, y va, parece que la cosa... Bueno, es un dopaje, es doparse. Mi timidez no está provocada por la falta de alcohol, ni el hecho de que el alcohol haga que yo me sienta más tranquilo con una chica o tal, da lugar a que demuestra, verdad, que mi timidez tenía una base bioquímica. Sencillamente es un dopaje. Intoxicamos al organismo, y lo intoxicamos de tal manera que ya no pueda emitir la respuesta que estaba siendo problemática. Pero no porque la respuesta que estaba siendo problemática tuviera ningún tipo de naturaleza biológica, sino que hemos, digamos, atacado a la materialidad de lo que está ocurriendo. Finalmente, pues se defendería volver a la escala que le es propia a las cosas. Algo tan sencillo como eso. Que un niño sea muy travieso, que revuelva, que no atienda, que cuanto más le atendamos, más problemas de etcétera, no es un fenómeno bioquímico. Es un fenómeno social y educativo. Y es en la escala de lo social y en la escala de lo educativo, de lo psicológico, de lo psíquico, donde deberían tratarse estos problemas que, insisto, que existen, que existen. Usted tendría que ver a mi hijo. Claro, es muy fácil. Claro, usted no lo ha tenido. Pero si yo entiendo perfectamente el calvario por el que pasan muchísimas familias y lo durisísimo que es lidiar en el siglo XXI, no en el siglo XVII, en el siglo XXI, en las condiciones que efectivamente, en las conductas que algunos chicos presentan. ¿Verdad? No se pueden dar recetas fáciles para la educación de los niños, especialmente para los niños que han adquirido ya hábitos de conducta muy disfuncionales y muy resistentes a la extinción. Los psicólogos conocemos perfectamente como ciertos procesos de aprendizaje particulares dan lugar a conducta mucho más resistente a desaparecer que otra, que otros, ¿verdad? Porque en ocasiones ciertas formas de aprender hacen que sea fácil cambiar esa conducta y por el contrario, otras formas de aprender hacen que sea muy difícil cambiar esa conducta. Vamos a mirarla todo con cara de odio y hacer que se sienta muy incómoda por lo que está pasando. Pero yo voy a proponer, pues por proponer algo, cuatro reglas. Yo cuando nació mi hija, yo dije voy a llevar un diario, por así decirlo, con reglas educativas, normas para la educación. Yo tenía las ideas muy claras, lo sabía todo, ¿verdad? Cuando nació mi hija. Al cabo de 20 años, escribí cuatro frases, súper puntuales, pero que yo creo que tienen algún sentido y que desde luego aplicadas en el día a día de los niños mejoraría bastante sus problemas conductuales. Regla número uno. Ningún método educativo funciona de forma inmediata. Todos requieren constancia y continuidad. Y cuanto más caótica haya sido la disciplina previa, más tiempo tardará en empezar a funcionar la nueva que se está pretendiendo que se ha adoptado. Cambiar de método nada más empezar porque parece que no funciona es un error. Regla número dos. La atención de los padres es una gratificación muy fuerte para los hijos que puede incluso contrarrestar el tono negativo de ciertas formas de atención. Que te estés quieto, que ya te para, que hagas no sé qué. Parece que le estoy riñendo, pero le estoy atendiendo. Y la atención para todos los humanos, los niños y los viejos y los adultos y todos, ser atendidos es una fuente importantísima de gratificación. Y aunque el tono concreto de la atención pudiera parecer negativo, muchas veces se está premiando aquello que parece que estamos queriendo eliminar. ¿Sí? Siempre es mejor atender a las conductas buenas que a las conductas malas. Este es un error que es muy difícil de cometer porque si yo estoy en mi casa trabajando a lo mío y mi hija está en la habitación estudiando y no oigo nada, no es frecuente que yo vaya y le dé un beso. Porque sí, porque lleva una hora estudiando. Si por el contrario pone la música muy alta o oigo el ruido de un cristal que se rompe o un objeto que cae al suelo o lo que sea, es cuando voy a ver qué ha pasado. Parecería que la propia lógica de la educación pide atender a lo malo en vez de a lo bueno. Y esto la verdad es que no funciona bien. Esto da lugar a problemas. Regla número tres. En educación es frecuente tener que elegir entre acciones que resuelven problemas a los padres a corto plazo y acciones molestas que solamente dan fruto a largo plazo. Lo que hace que un niño se porte bien aquí y ahora no es lo que va a hacer que se porte bien en el futuro. Si yo soy una reunión familiar y mi hijo se está portando mal y yo quiero que en este momento se calle, lo más fácil es darle la tablet. Sin duda alguna es darle la tablet. si dice que no quiere comer el plato, lo cambiamos, venga, pues una pizza o lo que sea y tal y consigo que en ese momento se resuelva el problema. El precio es que efectivamente ese problema aparecerá mucho más en el futuro. De tal forma que casi es, no es exactamente así, pero casi sería contrapuesto las cosas que funcionan a corto plazo con las cosas que funcionan a largo plazo que son las que nos importan. Y por último, regla número cuatro. Los premios son siempre preferibles a los castigos por muchos motivos porque se generalizan más que los castigos. Si yo le pego una torta a mi hija por hablar mal, por decir tacos, es un ejemplo completamente hipotético, mi hija no dirá tacos en mi presencia, en mi presencia no los dirá, pero en mi ausencia, mi ausencia actuará como un estímulo para que los diga muchísimo más. ¿Verdad? Si por el contrario yo le premio por no decir tacos, llevas, llevamos a hablar dos horas, cariño, no has dicho ningún taco. Elige la pizza que cenaremos hoy. En ese caso, probablemente, deje de decir tacos también, incluso en mi ausencia. También, los premios hacen que el niño sienta más confianza, sienta más seguridad en sí misma y hacen que la instancia educadora despierte simpatía en vez de despertar antipatía. Y es fundamental que las instancias educadoras, las instancias familiares, educativas, de profesorado, lo que sea, es fundamental para que tengan credibilidad, que despierten simpatía. Los premios son siempre preferidos a los castigos, especialmente cuando se trata de enseñar buenas emociones. Premios que, por supuesto, no hay que distribuirlos a mansalva de forma completamente a granel, sin ninguna conexión con lo que hacen. Premios inteligentemente distribuidos respecto de los logros que cada niño, en función de su nivel y en función de su progreso, pues pueda ir consiguiendo. Y llevo hablando 35 minutos, 47 segundos y he terminado. Así que os agradezco muchísimo la atención que habéis tenido y ahora sí que me gustaría charlar y que discutiéramos un poco estas ideas. Aplausos. 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 Aplausos.